What's up, bitches! Ay, no puedo, estoy enfermo Hola chicos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a otro video random mío Otra vez, ¿por qué? Porque sí Pues prácticamente ya se va a acabar 2019 Y fue un año muy, muy trabajoso, muy difícil Pero me trajo muchas, muchas buenas experiencias que quiero compartir con ustedes Pues quiero comenzar hablando de que prácticamente regresé a hacer videos otra vez Hacer videos en YouTube y videos muy, muy tontos en realidad Videos así como que, no más por diversión, por pasármela bien, ¿verdad? Y eso fue gracias a las cosas que estuve haciendo durante este año Pero también, este, hubo mucha gente que estuvo en YouTube preguntándome que había pasado conmigo O sea, me dijeron que me había muerto hace 5 años y yo, ¿a qué horas? No me maté un meteorito, me va a matar alguien más Pero se me hizo muy padre ver la respuesta de las personas después de que dejé de subir Que por casi 10 años, o un poquito menos, videos Y la gente los estaba viendo y están diciendo, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con este güey? Y pues me puse a hacer videos otra vez, ¿verdad? Gracias a ustedes que estuvieron viendo mis videos Que les gustó Que prácticamente les estoy sacando una sonrisa con esto Me alegró mucho y volví a hacer esto Y ya lo extrañaba, la verdad Está muy padre estar haciendo esto otra vez de nuevo Pues la segunda cosa que quiero hablar es que, pues, este, volví a dar clases Volví a regresar a dar clases Ya extrañaba dar clases otra vez Este, tuve una muy buena respuesta por parte de todas mis alumnas Hubo muchas personas nuevas Y al principio sí se me quedan viéndose con cara de ¿Y este güey qué? Pero me gustó mucho, este, regresar Volver a dar clase, que la gente se divirtiera Pero, este, otra clase que tomé Fue una clase de locución con el maestro Mario Arbizu Y otra clase de doblaje con el maestro Gerardo Reyero Una de las cosas que siempre he querido es Volverme actor de doblaje o locutor Y siempre he dicho, no sé, no me gusta mi voz Tengo voz de pito Pero gracias a estas dos personas Y a mis más compañeros Este, me fue gustando mi voz Fue empezar a hacerla mejor A escucharme y todo Y empecé a hacer doblajes así por como fandoms Y otros doblajes medio tontos Que ustedes ya vieron en un momento Pero, ahí vamos Este, el año que viene creo que va a haber otro Y voy con todo Quiero, quiero explotar esa Ese potencial y ese talento que puedo tener Para volverme un actor de doblaje Eso porque estás tú ahí de mi puerta Ok, me descubriste que me subí en los circulares ¡Soy yo! Puedes... Soy yo Ok, ya Puedes agrandar mis brazos Confía Tres, dos ¡Soy yo! ¿Puedes agrandar mis brazos? ¡Así! Creo que así es la vida, ¿no? A muchos nos dejan Pudriéndonos En un estúpido bote Con una estúpida gorra Cuando otros En un cómodo estudio Abrazan la gloria Así es ¿A mí qué? Después de un año O dos Ya no me acuerdo Creo que es un año Sigo con el equipo de Lacón La cual le tengo que agradecer mucho Porque gracias a ellos Me dio una oportunidad De poder Conducir Este Poder Hacer videos Conocer a varias personas De hecho Este año Fue la vez Que pude conducir Un evento Ya de gran magnitud Que Dios Fue un reto Fue un reto Muy muy grande Pero me encantó Me encantó hacerlo Sí Aunque hubo A lo mejor Algunas cosas Que pasaron Este A seguir adelante A que continúe el show Y yo estaba muy nervioso Y yo estaba muy nervioso Porque dije Híjole Y si la gente no le gusta O sea Empecé A pensar Este negativamente Y yo como que No Quítate eso Me tengo que quitar mucho esto Al año que viene Me tengo que quitar Mi negatividad Y pues Dacón Estuvimos ahora Con Se acabó Avengers Estuvimos en la premiere Estuvimos Que más en la premiere De Capitana Marvel Este Haciendo babosada y media ¿Qué pregunta tan difícil? Yo pensé que les ibas a hacer alguna pregunta Es una pregunta fácil Sí ¿Sabes cuándo es? ¿Cuándo? Febrero ¿Por qué? Porque tiene menos días Por eso dormimos menos Ay, ya me voy Vamos a despedir a Marco Porque Pude conocer Como les dije A varias personas Entre ellas A una cosplayer Que se llama Atenea Que me encanta Es una persona hermosa Este Por donde la veas Vibrador No sé qué Jajaja ¿Qué? V-bra-dor Pitador Vibrador Sí Pero también gracias al de con Este Pude conocer A varios artistas A varias personas En la cual yo me quedé así de Wow Este Una de ellas Es Al Capón Al Capone Al Capón No sé cómo se pronuncia Ustedes les dicen la nariz Y me acuerdo que Mucha gente Me dijo ¿A poco no sabes quién es Yo? No, la verdad no Y me puse a investigarlo Lo empecé a seguir Este Lo pude conocer en persona Lo pude entrevistar Y no manches Al Capón Al Capón es otra cosa Es una persona muy buena onda Es muy humilde Es muy sencillo Y este Me encantó todo lo que nos platicaba De cómo empezó con todo lo de Los streams Este Jugando Que lo que hacía Y anécdotas de él Y la gente lo recibió muy muy padre Y pues ya Ya me volví fan de él Me voy a llevar una enseñanza Del señor Gabriel Chávez Estoy diciendo que literalmente Evers Smithers Para él Te va a soltar los perros O sea, no es el tipo de perros Este actor de doblaje Que interpreta al señor Burns Hijo Lo pueden ver Que el señor Burns Es un maldito Pero Gabriel Chávez Es un pan de Dios Es un amor de persona Nos estaba contando Sus anécdotas A Marian Yami Nos estaba diciendo Este Cómo empezó Por qué Porque hizo la voz así Y todo Y no Es una persona realmente Increíble Me inspiró mucho A seguir trabajando En lo mío Me inspiró mucho En poder alcanzar Mi sueño De ser actor de doblaje Y la verdad O sea, me llevo Una muy buena experiencia Muy buena memoria Por parte de él Es una persona Como les digo Increíble Este Inspiradora Me motivó mucho Hacer esto Así es que Maestro Gabriel Chávez Se lo agradezco Con todo mi corazón ¿Hay algún personaje Con el que se quedó Con ganas de hacer? Sí Se llama Salma Hayek Pero la doblaron Bueno Formulamos Este más la pregunta Es prestarle la voz Sí Perdón Quería Ya Ya era como se llama Era muy bueno Para ser verdad Así No Vengo Pude conocer Pude conocer A unos chicos Muy talentosos Del cual me volví Compa de ellos Y nos estamos Mensajeando de repente El grupo de baile Legend Estuvo con nosotros En la con En esta edición Algo que me encanta hacer Es entrevistar a los invitados Este Siempre les tengo juegos Siempre les tengo dinámicas Este Me fascina Me fascina hacerlo Y Legend Ahora yo de idiota Dije Voy a ver si puedo bailar Como ellos Y no hombre Están canijos Ustedes Pero me la pasé muy bien Con ellos Me enseñaron a A bailar Me enseñaron a reír Son unas personas muy locas La verdad Este Los quiero mucho a todos Espero poder verlos Este Muy pronto otra vez Y pues aquí Aquí hay que continuar bailando Y pasárnosla bien Así es que Saludos a ustedes Chicos de Legend Gracias Porque este año Entraron a mi vida Y me la cambiaron completamente Se los agradezco mucho ¡Suscríbete al canal! Pude conocer A dos de mis ídolos De la infancia Y uno de ellos es Gus Rodríguez Para todos los que no sepan Porque me van a decir chavo roco Pues sí, soy chavo roco ya, gracias Gus Rodríguez tenía un programa Que se llamaba Nintendomanía Y me encantaba ver el programa Creo que por él fue que me obsesioné Tanto con los videojuegos Que yo dije, un día voy a estar Haciendo un programa de televisión Un programa que hable de videojuegos De cosas de anime, de cosas geeks ¿Por qué? Porque me gusta Él fue la inspiración para prácticamente Hacer lo que me encanta hacer Y wow, Gus Rodríguez Es una persona igual Admirable, es muy buena onda Me encantó tenerlo Me encantó conocerlo Me... Fue como ver a alguien Así, inmenso Y yo me sentía tan chiquito Al lado de él Y la otra persona Que me encantó conocerla Siempre la oía Me enamoré de su voz Fue la gran Cristina Hernández Hola, yo soy Alegría Y estoy aquí dentro de tu cabeza, Mariana Yo sé que estás muy feliz El día salió Hay mucho sol Traes un gran, gran atuendo El día de hoy Esos tenis rojos Que bien nos van Así que sigue saliendo Recuerda, todo es posible Si buscas lo divertido ¿Ya ves? Qué bonita suena Tú estás loca Eso es esquizofrenia ¿Verdad? Por favor Bueno, pero yo también lo vi Es real Y creo que lo vi en todos los demás Claro, porque yo también estoy dentro de tu cabeza ¿Estás pensando que qué? Que solo vivo dentro de la cabeza No, yo vivo dentro de la cabeza de todos Pues sí, pero es que yo soy más, no sé Más 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 con lentes Más con moreno Más con jeans Más Bajito Créanme Que cuando la estaba entrevistando Yo estaba muy serio Pero por dentro estaba gritando Como niña chiquita O sea Mi fanática así de ¡Ay, no mames! Es una persona totalmente diferente A como yo Yo me lo imaginé Es una persona muy loca Es una persona muy atrevida Este Le vale madre Algunas, muchas cosas Le gusta pasársela bien Le gusta este Echar relajo con la gente Se rió de De nuestros De nuestras dinámicas Se rió con nuestras entrevistas La verdad Conocer a Cristina Hernández Este año fue lo mejor Que me pasó Fue La verdad Lo mejor O sea Créanme No tengo palabras Para explicarme Pero Conocer a dos de mis ídolos Fue Espectacular Fue algo que yo Yo dije A pesar de todo lo malo Que ha pasado A pesar de todo lo malo Que me ha pasado En estos días Esto lo arregló Completamente todo Esto fue lo mejor Que pudo haber pasado Pues De verdad Ah no, no Ahora yo les voy a hacer Una entrevista En ese momento Sel sintió El verdadero terror Ay Dios Ay Dios A ver Libres así ¿Qué pensaron? Yo le contesto de una vez Yo dos Sí estoy gordo Porque me gusta comer Esta panza es De cena Natural Y no es Y no, no soy gay Gracias No, ya nos dijiste Que tienes novia Esposa Esposa Sí, ya nos dijiste Solo mi chavo Se llama Salvador Pero le digo chavo No creas mi amor No Y pues ya para terminar Lo único que puedo decir Es que este año Fue como dije al principio Fue muy trabajoso Fue algo difícil Me trajo muchas enseñanzas Me trajo muchas experiencias Pero sobre todo Me trajo muchas risas Porque ustedes saben Que es una persona muy loca Es una persona que le 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 gusta hacer reír Me gusta reír Me gusta que la gente se ría Me gusta poder sacarte una sonrisa Con cualquier estupidez que yo haga ¡Marco viene una sombra, Marco! ¡Córrele, Luis! ¿Qué te regalaron? Le regalé Este Hermoso Lipstick En forma de nepe Mira, no quiero ser Porque se va Se va a deshacer La figura No porque me vea raro No porque me vea raro Aladín Al otro Aladín Y al Lejadín Sí, chiste malo Soy un idiota Qué padre Qué padre Qué padre que a los de la banda MS Les valga verga El tráfico Miren nada más Ahí no se puede dar vuelta Dijo De aquí ya me pasa Y otra wey Miren Qué bárbaro Qué bárbaro Es la banda MS ¿Qué me van a decir? Nada Ándale sí Ándale sí Dame un besito En lo oscurito Ándale sí Sé que tú quieres un besito De este morenito rico Ándale Y ahora niños Después de la escuela A bailar Pero en tu cadazo ¡Órale! Mi amor ¿Me compras la leche Del Capitán América? No Pero yo digo La leche del Capitán Marcos Estamos grabando La resumida Y una de las noticias Me hace Que me ponga Un bikini Me veo ¿Dónde está Cecilia? ¿Dónde está Cecilia? Tratando de ayudarme Me veo preciosa ¿Qué somos? Hombres ¿Qué es lo que queremos? Que nuestras mujeres Nos dejen de dar órdenes ¿Y cuándo lo queremos? ¿Cuándo lo queremos mi amor? A las 8 A las 8 A las 8 Vamos a ser libres Mis frase más popular De Halloween Este año Enfermera puta Perdón No A ver En primer lugar No me digas puta Yo sé que parezco Pero Estoy tan andando disfrazado Pero no Mal Creo que lo único que puedo decir Es gracias Gracias a todos ustedes Por permitirme Entrar en sus vidas Entrar otro año en sus vidas Por volverlos A ver Por hacerlos sonreír De una o de otra manera Por El celular En serio A todos ustedes Gracias Viene un año Muy misterioso Para mí Viene un año De mucha incertidumbre Viene un año Que también Viene con trabajo Pero sobre todo Viene Un cambio Creo que Este año Decidí hacer un cambio En mi persona Sobre todo por salud Decidí hacer un cambio En las maneras En que Veo las cosas O me expreso De las cosas Vienen muchísimas cosas más Vienen Este Retos Viene Como dije Incertidumbre Voy con miedo Pero Voy siempre Viendo para adelante Como mi mamá Me enseñó Aunque tengas miedo Tú dale No sea pene Mijo Bueno señoritas Esto es todo De mi parte Me despido Nos vemos El año que viene Feliz año 2020 Espero que te traiga Éxito Salud Amor Dinero Y lo que ustedes quieran Mis mejores deseos Para este año que viene Los espero El otro año Y a ver Que va a pasar Que se nos ocurre ¿Verdad? Pero bueno Gracias por todo Y nos vemos En el año 2020 Chao Chau 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 Gracias por ver el video.